Hoy día martes, pues seguimos perfilando lo que es la fosa, lo que se quedó, se va a emparejar con lo que se aperturó en el 2022. Se está descartando una bolsa que se puede ver ahí. Se va a abrir ese espacio, a diferencia de los otros años, se está yendo un poco más despacio, porque ahora sí tenemos peritos independientes allá adentro del equipo mexicano de antropología forense. Esos peritos vienen de parte de las familias, entonces ellas están un poco dirigiendo el trabajo dentro y la verdad es que ahorita no se ha metido como en veces anteriores la máquina a la mano de chango y así, sino ellos lo están haciendo con el método arqueológico que es el correcto y que están los protocolos debidos. Entonces por eso los trabajos van un poco lentos, puede decirse, pero pues nosotras tenemos toda la plena confianza porque se está haciendo bien. Entonces esperemos entre hoy y mañana ya quede completamente emparejada toda la fosa. Es como si fuera un pozo de sondeo grande para que quede toda pareja limpia y se puedan ver los perfiles de la fosa en todas las cuatro paredes. Y una vez que se finalice eso, se fije con foto y demás, se va a tapar, se va a pasar ahí la máquina para que un poco la compacte y ya nos seguimos de donde se quedaron los polines en el 2017, del lado izquierdo de donde están los polines, que sería como otra posa más. Entonces ya se va a seguir de aquel lado.